En este segundo bloque vamos a saber de Zarza cuándo entró por primera vez a un ring. La primera vez que subí a un cuadrilátero fue a los 14 años, como te contaba hoy con la autorización de mi papá y de mi mamá y de dos testigos, dos managers que tenían mucha travisatoria en su tiempo, así que con esos dos testigos y la autorización de mis padres, pude subir a pelear como era menor, pude subir a pelear. Y perdí, me tocó perder la primera pelea. Después, bueno, pensaron que no iba a seguir peleando más. Y seguí, seguí entrenando más, más, más. Y volví a pelear al tiempo, como a los dos, tres meses, y gané por nocavo. Y ahí se me levantó el alma de vuelta y seguí entrenando, entrenando duro. Y de esa vez, hasta el día de hoy, a lo que hoy pensabas, imaginabas que te podía pasar, ¿fue algo diferente o fue mejor de lo que pensabas o peor? No, fue diferente, todo lo contrario, porque por ahí yo tenía miedo también a la vez, porque la gente por ahí me decía, no, vos estás loco, vas a terminar mal, cuántos voceadores están locos. Pero hoy me doy cuenta que se equivocan, porque yo me encuentro muy bien al hacer la cantidad de peleas que hice, hasta el día de hoy, me encuentro muy bien físicamente, con la conciencia bien limpia también. Así que yo puedo decir que en eso se equivocaron y que yo también me equivoqué en pensar y en tener miedo en eso, porque también depende del rumbo de vida que cada uno, cada voceador lleve, ¿entendés? Totalmente. Así que. Me imagino que el hecho de ser boxeador no es solamente estar en un ring y enfrentarte con alguien. Parte de todo eso es el entrenamiento. A esa corta edad, ¿el entrenamiento te costaba, te gustaba? No, sí, a mí siempre me gustó entrenar, porque si no entrenaba, no ganaba. Es así, este deporte, lamentablemente, las peleas se ganan en el gimnasio. Vos ganando las peleas en el gimnasio preparándote bien, después subir con la confianza de todo el mundo y tranquilo, porque sabés que te van a salir las cosas bien. Pero no, no me costaba. Yo me levantaba temprano, como lo hago actualmente. Salía a correr, entrenaba, la tarde de vuelta lo mismo, dos, tres horas a la mañana, dos, tres horas a la tarde. Y así, sociosigamente, fue el rumbo de mi entrenamiento hasta el día de hoy. Nada más que con la diferencia que hoy es más fuerte, ¿no? ¿Y cómo te fuiste mentalizando a medida que pasaban los años? Ya los enfrentamientos eran más. Te empezabas a enfrentar con otros futbolistas, a lo mejor con la misma experiencia, con más experiencia de vos. ¿Cómo iba trabajando tu cabeza a medida que transcurría el tiempo? Bueno, yo en el tema del amateur, cuando era amateur todavía, no me importaba con quién peleaba. Porque como me preparaba, siempre estaba bien preparado. Es más, te cuento, ha habido más de una vez un caso que había festival de boxeo en el Club Ciclón de acá de Rosario y no peleaba yo. Y yo, como me sentía bien preparado, estaba siempre bien preparado, le decía a mi papá, vamos a ver el festival y llevo mis cosas. Si se cae una pelea, peleo. ¿Estás seguro? Sí. Me cargaba todas mis cosas, mis guantes, todo en el bolso y me iba. Y cuando hacía en el pesaje, me ponía en el pesaje. Zarsa, ¿cómo está? Bien. Si falta alguno, yo estoy para pelear. Y ya por ahí faltaba alguno, casi siempre faltaba uno. ¿Querés pelear? Pero mirá que te lleva tres kilos. No importa, lo peleo igual. Pero porque yo me sentía bien confiado. Yo estaba bien preparado. Pero mirá que este tiene 30 peleas y voy a tener 15. Y lo peleo igual. Lo peleo igual. Así que lo peleaba igual y así sucesivamente. Nunca, nunca vencés los rivales. Te tenías mucha fe vos mí. Mucha fe, seguro. Mucha fe y confianza. Y seguridad, claro. Sí, seguro. Eso te ayudaba muchísimo. Y una cosa es estar entrenando en el ring. Y otra cosa es decir, ese muchacho que a lo mejor yo lo tuve entrenando con él y conociéndolo de antes, ahora se convierte en mi rival. ¿Cómo se siente eso? Me ha pasado. Porque me ha pasado. He estado, he peleado con gente que me ha ayudado a mí a aguantear, a hacer de sparring cuando yo tenía peleas importantes o cualquier pelea actual. Y al tiempo me terminé enfrentando con ellos, con esos chicos. Y no de acá del gimnasio mío, pero gimnasios cercanos, gimnasios de acá de la región, de la localidad, de Rosario. Me terminé enfrentando con ellos y chocando. Hasta últimamente, profesional también. Pero bueno, la pelea, el boxeo es así. Ahí arriba yo subía, por más que sea conocido mío o tengamos una amistad, subía. Nos tocó pelear, vamos a pelear. Que gane el mejor, abajo seguiremos siendo amigos. Y así fue y así va a ser siempre para mí. Así que contento. Y de tu primera pelea, al día de hoy, ¿cómo te ves Brian Bosch? Muy cambiado. Muy cambiado. Más, más duro que antes, seguro. Pero con más confianza yo. Porque a lo que llegué hoy en día, de lo que yo arranqué, que no tenía nada. Ni yo, ni mi familia no teníamos nada. Este gimnasio no lo teníamos. Así que de a poco lo fuimos construyendo a pulmón. Y hoy en día, bueno, no digo que estamos de lujo. Pero a lo que llegamos, de lo que salimos hasta que lo que llegamos hoy en día, estamos muy felices. Yo me siento muy feliz por parte de mí. Y bueno, todo ese progreso lo lograste por tu empeño, por tu perseverancia. Y también por el acompañamiento de tu familia. Porque, bueno, tu papá, boxeador también. Sí, seguro. Tu madre, que no le debe ser muy fácil verte que te están pegando. Y, sin embargo, están todas las peleas. Tu hermana también, por más que sea ella. Y bueno, también tenés tu hermano, que es tu mano derecha. Sí, sí, seguro. Pero sí, mis viejos siempre estuvieron, igual que mi hermano. Pero también yo nunca me olvido de mi tío. Yo tengo un tío también que fue boxeador. Bueno, hoy no está acá, pero ya en cualquier momento va a venir para este lado. Él también me ayuda muchísimo cuando tiene tiempo y viene al gimnasio. Me ayuda muchísimo, sabe muchísimo de boxeo. Y es uno de los que más quiero, ¿no? Así que nunca me olvido de él. Después tengo otro tío que vive acá cercano. Y él también me sabe aconsejar, aunque no viene acá, ¿viste? Porque no le gusta meterse mucho en el tema, porque no va a estar mi papá. Pero siempre que me ve, me aconseja cuando yo lo voy a saludar. Que siga el camino correcto. Que me cuide, que me entrene, que haga las cosas bien. Que tengo futuro, que voy a llegar. Siempre me habló para bien. Y después tengo otro tío que cuando yo arranqué a amateur, siempre estuvo al lado mío. Él me, yo cuando tenía pelea, iba a la casa, me masajeaba con jabón. Porque él, vos no vas a creer lo mejor que hay. El jabón te afloja todos los músculos, te relaja muchísimo. Así que yo iba y me masajeaba una semana antes, dos, tres veces en la semana, me masajeaba a él. Que este, te voy a mostrar la foto, ¿eh? Es, es él. Se llama, eh, Almada, Carlos Almada, el patito le decíamos nosotros. Así que, eh, él también le mando, le quiero mandar un saludo, porque hace rato que no lo veo. Pero bueno, estoy muy feliz con la gente que tengo alrededor.